Y bueno, si les parece, vamos a arrancar con esto, Caro, que está dejando mucho de clavar, de qué hablar, y es que un verdadero caos reina en muchos aeropuertos de todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque miles de pasajeros y también equipajes continúan varados en todos ellos tras la fiesta de Navidad porque las gigantescas tormentas invernales han obligado a cancelar o posponer miles de vuelos. Además, las aerolíneas dicen que no encuentran hospedaje para todos. Así que si les parece, vamos a pasar con Socorro Cruz porque ya tiene el panorama nacional a esta hora. Así que hola, Socorro, te saludamos con gusto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, en este momento la situación se ve mucho más calmada aquí en esta aerolínea Southwest Airlines que canceló casi el 70% de sus vuelos programados en todo el país, lo que vienen siendo alrededor de 2.900 vuelos. Y bueno, obviamente esto dejó a cientos de pasajeros varados en distintas ciudades. Estas cancelaciones causaron también caos en aeropuertos donde todavía se siguen sufriendo las secuelas de la histórica tormenta invernal que se ha registrado en los últimos días. Los viajeros frustrados informaron que tuvieron que hacer filas de hasta cuatro horas para hablar con representantes. También informaron que muchos de ellos perdieron su equipaje y que hubo vuelos sin personal después de que estas rutas de Southwest pues fueron canceladas o retrasadas. Algunos de estos vuelos dijeron que era un vuelo de una hora y se convirtieron en vuelos de hasta ocho horas. En otras informaciones también les digo que Southwest Airlines emitió un comunicado diciendo que estaban trabajando para resolver la interrupción a gran escala. La aerolínea también dijo que el clima severo obligó a cambios diarios en su horario de vuelo y que ofrecían sinceras disculpas. Mientras tanto, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos dijo que estaba preocupado por la tasa de cancelaciones de Southwest durante este fin de semana feriado y que examinaría si las cancelaciones eran controlables o que era lo que realmente estaba sucediendo. Soy Socorro Cruz reportándoles desde el aeropuerto de Los Ángeles. Más adelante, más información. Bueno, en tanto, Socorro, gracias. Nueva York ha sido uno de los más afectados por esta enorme tormenta invernal que ha golpeado a Estados Unidos. Y más de la mitad de las muertes reportadas en todo el país son de la zona de Búfalo. Y a esta hora, el presidente Joe Biden ya ha aprobado ayuda federal para esa zona, mientras que los residentes se están preparando para enfrentar otro día de temperaturas bajo cero y copiosas nevadas. Y desde Nueva York, nuestra colega Fabiola Galindo nos tiene más información al respecto. Fabiola, te escuchamos. Muy buenos días. Avela. Efectivamente, como bien lo dices, la parte oeste en el estado de Nueva York se levanta esta mañana bajo cuatro pies de nieve que ha caído durante este fin de semana. También se espera que esta precipitación continúe a lo largo de la mañana. Podrían recibir hasta un pie adicional de nieve. También la zona de Búfalo amanece con esta prohibición de viajes en las carreteras. Este es el cuarto día consecutivo de esta prohibición. Sin embargo, hay miles de personas que están en sus viviendas sin electricidad y sin calefacción a temperaturas muy, muy bajas. Y para darte una idea, esta pileta de agua, esta fuente de agua aquí en el Parque Bryant de Manhattan está completamente congelada. Y eso es para que tengan una idea de que desde más o menos el jueves las temperaturas en Nueva York no han superado el punto de congelación. Por lo que esto también representa un peligro para las personas que no tienen electricidad en sus viviendas ahora mismo. A pesar de que las carreteras no se deben utilizar en esos momentos, muchas personas quieren salir de sus casas a buscar un lugar caliente en donde pasar la noche. Pues bien, la gobernadora de Nueva York ha dicho que se han registrado al menos 500 rescates desde el viernes en la zona oeste de Nueva York. Y en un punto durante el fin de semana, todos los vehículos de emergencia estaban siendo empleados para socorrer a personas que estaban atrapadas en sus automóviles, en las carreteras enterradas por nieve o también en otros casos, personas que sufrieron de accidentes automovilísticos. Aún cuando la zona de Búfalo está acostumbrada a este tipo de caída de nieve, es realmente una cantidad histórica, de acuerdo con lo que ha dicho la gobernadora. Además, la caída de las temperaturas de manera drástica es algo que no ocurría hace un siglo, dice ella. También esta noche, como les decía, cayó un pie adicional de nieve en la zona de Búfalo. Y en una llamada telefónica, el presidente Biden le dijo a la gobernadora que estarán brindando todo el apoyo federal necesario en este estado de emergencia para que puedan salir de esa enorme, enorme tormenta que se ha registrado en esta época navideña. Miles de personas han quedado varadas sin poder llegar a sus destinos finales, ya que el aeropuerto Búfalo continúa cerrado. Y también la gobernadora dijo que la Guardia Nacional estará asistiendo las tareas para patrullar el hecho de que las carreteras no deben estar siendo utilizadas por las personas civiles en estos momentos, sino que dejar paso a los vehículos de emergencia. Nosotros estaremos muy pendientes, por ahora es todo lo que tenemos. Yo regreso con ustedes. Y básicamente la ciudad está totalmente cerrada para el día de hoy. Fabiola, muchísimas gracias. A esta hora, autoridades de salud en todo el país se preparan para una posible nueva ola de contagios de COVID-19 después de las fiestas de Navidad. Ellos advierten que aunque los casos de gripe y RSV parecen estar disminuyendo, afortunadamente, la gente debería permanecer alerta, en especial los adultos mayores. Y nuestra compañera Lorraine Cáceres nos tiene toda la información al respecto. Lorraine, muy buenos días. Cuéntanos qué más dicen a esta hora los expertos. Adelante. Muy buenos días, Carolina. Pues las hospitalizaciones por COVID a nivel nacional han incrementado en un 7% en las últimas dos semanas y las muertes en un 15%, así que un incremento considerable. En ciudades como Miami, el hospital más grande del estado, uno de los más grandes del país, Jackson Health, reporta que el número de pacientes por COVID se ha cuadruplicado en las últimas semanas desde mediados de noviembre en Houston y Nueva York. Los casos también han estado incrementando considerablemente. La preocupación de las autoridades sanitarias es que con las reuniones familiares que tuvimos en los últimos días, que vamos a tener para fin de año, y con los viajes, se produzca una nueva ola de contagios. Los adultos mayores son las personas que corren mayor riesgo. 90% de las muertes por COVID se reportan entre personas de la tercera edad, pero solo un tercio de esa población se ha puesto la vacuna de refuerzo, la más actualizada. Vamos a escuchar lo que dice la doctora Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas, sobre esta situación. Las personas que están completamente vacunadas, o sea que se han tomado el booster más reciente que existe contra el COVID, esos tienen los menos problemas, y aunque se infecten, en general no tenemos que ingresarlos, especialmente como todavía tenemos antivirales que funcionan. Y la mejor defensa, como escuchan ahí, es la vacuna para los viajes, en especial la recomendación es ponerse mascarilla en los aeropuertos, asumir que todo el que te rodea está enfermo. Los casos de flu y el virus incitial ya han empezado a disminuir, pero los expertos advierten que aún estarán muy activos estos dos virus durante los próximos meses, las próximas semanas, especialmente con las temperaturas tan bajas que estamos viendo. En la última semana, más de 20 mil personas fueron hospitalizadas a nivel nacional por el flu. 47 personas han muerto durante esta temporada, en lo que va de la temporada. Entre esas muertes ya se reportan 17 muertes pediátricas. Desde hace varias semanas hemos reportado como los hospitales del país han estado abarrotados de pacientes, especialmente pediátricos. Los médicos dicen que ante una emergencia, dolor en el pecho, dificultad para respirar, por supuesto las personas van a recibir la atención necesaria, pero para muchos la espera será de horas, así que mucha precaución. Ante la situación, incluso distritos escolares en Nueva Jersey, Filadelfia y Boston están considerando la posibilidad de volver a imponer mascarillas entre maestros y estudiantes, así que una situación verdaderamente muy seria, Carolina. Así que para todas las personas que nos escuchan, mucha precaución, tome las precauciones necesarias para evitar una situación. Y justamente ahora con las bajas temperaturas creo que todo empeora aún más. Lorraine, muchísimas gracias. Y bueno, Caro, yo quiero que ahora por favor todos presten esa atención porque de verdad que es una historia fascinante. Resulta que una camarera de Wisconsin recibió un inesperado regalo navideño. Como cada año, Kelly Blue trabajó pues el día de Navidad, pero esta vez un cliente desconocido le dejó una increíble propina. ¿De sabe cuánto dinero? Mil dólares, señores. Ay, tremendo regalo. Ahora se trata de Michael Johnson, director ejecutivo del Boys and Girls Club, quien trata de que la gente tenga una Navidad especial, pues él no tuvo en su infancia. Cuando Kelly Blue supo eso, se sintió emocionada y agradecida, pero ahora la camarera dice que más que darle una Navidad especial, el regalo cambió su visión del mundo. Y es que ese hombre, Elena, ha estado dando regalos monetarios por los últimos 20 años. Se estima que en los últimos años ha dado aproximadamente 100 mil dólares. Qué buen regalito, ¿no? Qué generoso, la verdad, porque aunque tenga el dinero no tendría por qué hacerlo y sin embargo lo hace. Y me gustaría que ella, ojalá, que también replique esto de alguna forma. No tiene que dar dinero, puede pasar un rato con alguna persona que lo necesite. En fin, cualquier cosa, pero contribuir en esta cadena de favores, ¿no? De eso se trata la Navidad. Exacto.